Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El Rosarino ha publicado una imagen de UNICEF con la que aprovecha cómo describirles como héroes anónimos. Messi sigue haciendo gala de su compromiso social y así lo va a mostrar en las últimas horas a través de redes sociales. El Rosarino ha publicado una fotografía de la campaña de UNICEF en la que aparece un médico con mascarilla atendiendo a un recién nacido y ha acompañado en la instantánea con una de sus palabras de apoyo al personal sanitario. Más necesario que nunca en la época en la que el COVID-19 ha cobrado ya la vida de milares de personas, tan solo en España. El mensaje de Messi dice, ayer terminaba la Semana Mundial de los Trabajadores de la Salud y junto a UNICEF. Quiero hacerles llegar mi más profundo agradecimiento por la tarea realizada. Asimismo, describían al personal sanitario como héroes anónimos que soportan largos días y noches lejos de su familia para que las nuestras estén a salvo del COVID-19. Por último, destaca su noble compromiso de cuidar a las mujeres embarazadas y mantener a las niñas y niños adolescentes protegidos. Te vamos a contar acerca del torneo que está organizando Dybala, James Rodríguez y otros jugadores. El argentino que superó la enfermedad ha convocado a varios compañeros a un torneo de PlayStation. Luego de dar dos veces positivo en la prueba del corona y de confesar que tuvo miedo, Paulo Dybala está en franca recuperación y ya piensa cómo ayudar a recaudar fondos a la Cruz Roja. La Joya ha organizado un torneo de Play y ha invitado a sus amigos y colegas para representar a sus respectivos países en el videojuego de FIFA 20. Contando por el momento con la participación de estrellas de la talla del colombiano James Rodríguez, que ya confirmó que empuñará el mando de su consola para jugar. Los encuentros serán transmitidos en vivo y en directo por los canales Tice Sport y DirecTV los días 18 y 19 de abril y participarán atletas de varias disciplinas que se unen por esta noble causa. Bien chicos, eso es todo. No olvides darle like al video, suscribirte a Fútbol Total y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.